en el marco de la inauguración de varias áreas remodeladas en este complejo deportivo ejército de la revolución el venustiano como se le conoce y también del inicio de los trabajos que habrá en otra el gobernador del estado al momento de hacer uso de la palabra destacó la política del fomento deportivo como la más eficaz para la reconstrucción del tejido social mencionó que de las ochocientas cincuenta escuelas que en este momento existen en todo el estado de las llamadas de tiempo completo se iniciará con la academia con el fomento de el deporte porque practicar cualquier tipo de deporte además de dejarnos de disciplina nos ayuda a ser mejor personas y se pondrán en marcha estas academias también en Morelia escuche lo que dijo el gobernador tenemos en todo el estado ochocientas cincuenta escuelas de educación básica de tiempo completo si nosotros llegamos por lo menos a la mitad de este número de escuelas porque tienen las condiciones para ello vamos a estar incorporando alrededor de cincuenta mil niñas y niños a las actividades deportivas y con esto seguir avanzando en la recuperación de los espacios y seguir alejando nuestros niños de la tentación de las drogas y de cometer algún delito de vincularse con alguna actividad que le daña su propia vida y la de su familia entonces este es un evento muy importante porque a partir de ahí se despliega sobre todo en algunas regiones del estado donde ya tenemos plenamente identificado este trabajo con el los niños y las niñas la mejor manera en que vamos a romper con patrones culturales vinculados con la cultura de la ilegalidad con actividades ilícitas con la proclividad por las armas por la violencia es a través del deporte si o no deportistas abuelita mi café ahí está la clave para transformar muchos de los patrones y que la aspiración de un niño o una niña sea este trascender sobresalir en alguna disciplina deportiva pero también le vamos a agregar cuestiones artísticas y culturales vamos a poder ver que ahí nuestros niños tienen sus capacidades en aprender a tocar algún instrumento a declamar a la lectura a la al canto a la danza al teatro y entonces en lugar de que los niños anden pensando o juntándose con malas amistades van a estar trabajando en estas academias que próximamente vamos a poner en marcha